Tu cuerpo con las joyas bebé Que linda que con ellas quieres Con esta A mí se ven a dejar que ver Las horas y no sé cómo haces ¡Unos bailes! Salgo, salgo buscaré las cosas que estoy enamorado Buscando en las puertas, sacas cien de cada lado Buscando tener más de lo que estaba acostumbrado Tu, llegando a mi bendito equipo, crimen que a mi lado Adicto a grandes resultados Buscando estar en donde estamos Lejando a la maldad de lado Los tíos de colección y tal de pescados Buscando cuál será el momento exacto Cuál será los pasos indicados Cuál será la próxima canción que te quema tu cura todo el nado ¿Cuál? ¿Cuál será la calle que me harán contarte? ¿Cuál será la de esa beba por quemarte? ¿Cuál será el minuto? ¿Cuál será el instante? ¿Cuál será la de esa beba por quemarte? ¿Cuál será la de esa beba por quemarte? ¿Cuál será el minuto? ¿Cuál será la de esa beba por quemarte? ¿Cuál será el fin? ¿Cuál será el fin? ¿Cuál será el fin? ¿Cuál será el fin? Increíble pa' que la misión esté cumplida Y por eso sigo cartonando Veinticuatro horas oscilando Esa cosa que la hay muy atando Como que ella estaba preguntando Por lo cual acá mi vida expresa Por lo cual acá mi vida pasa Por serán el tono que comienzo Que me quede bien todo el acaso ¿Cuál será la calle? Lleva a encontrarte ¿Cuál será la de esta beba? ¿Por qué parte? ¿Cuál será el minuto? ¿Cuál será el instante? ¿Cuál será la mirada que me ha quemado volante? ¿Cuál será la calle? Lleva a encontrarte ¿Cuál será la de esta beba? ¿Por qué parte? ¿Cuál será el minuto? ¿Cuál será el instante? ¿Cuál será la mirada que me ha quemado volante?